Tengo 42 años. Toda la gente me decía que al llegar a los 40, muchas cosas iban a cambiar. Cosas como la salud, el aspecto emocional, el físico, en la apariencia. Y pues a mí se me hacía extraño porque bueno, hace 5 años, yo no creía que fuera a cambiar tanto las cosas en 5 años. Porque hace 4 o 5 años, pues yo todavía me veía al espejo y decía, pues me veo joven, no me duele nada, me siento bien. Me sentía a gusto conmigo, pero la realidad es que al llegar a los 40, algo pasó, no sé qué fue lo que pasó, pero realmente empecé a tener malestares que no me imaginé que podía llegar a tener. Y que ya me habían dicho que precisamente al llegar a los 40, era muy probable que los tuviera. Me han, he tenido dolores de rodilla, he tenido calambres, he tenido algunos malestares, por decirlo así. Y que incluso me han tenido que hacer ir al médico. Cuando yo antes realmente, pues era muy raro que yo fuera al médico, ni siquiera por una gripa. No iba yo al médico, ahora he tenido tantos malestares incluso que ahora ya sé incluso lo que es una endoscopía. Me hicieron una colonoscopía. Incluso al llegar a esta edad, ha cambiado incluso mi humor. Me hablan por teléfono, me invitan a fiestas y no quiero ir a fiestas. A veces ya prefiero quedarme en casa, ver una película, pedir algo de cenar o prepararme algo de cenar. Estar tranquilo. Mis hermanos me lo han comentado, me lo han llegado a comentar. Oye, cada vez estás peor de humor, ¿no? Emocionalmente he pasado todos estos cambios, pues la verdad, muy mal. Yo al escuchar de la crisis de los 40, pues yo la verdad no sentía que eso fuera real, ¿no? Pero al momento de que he visto todos estos cambios, he sentido todos estos cambios, precisamente cuando yo llegué a los 40, pues ya lo he tratado incluso como de relacionar. Digo, igual y es verdad. Es una crisis de los 40 por la que quizás pasamos todos, no lo sé. Estoy enfrentando esta crisis día con día y a veces, la verdad, con mucho no. Gracias.